Hola amigos, bienvenidos a mi canal Zorrocillo. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, yo hice una encuesta los otros días en mi cuenta de Instagram preguntando cuál era tu canción favorita de la banda de rock La Aldea. Y esta fue la que ganó por todos los rincones, así que nos vamos directamente al video. Y le damos play. La Aldea del Rock. Yo pensé que este iba a ser el video, pero es el audio, pero no importa, vamos a escuchar esa letra. Y también voy a dejar el enlace del video oficial, del audio oficial, en la descripción para que lo disfruten sin las pausas. Vamos a seguir. Me gusta el ritmo. Me gusta el tono de voz también. La letra es interesante. Voy a dejar. Me gusta el estilo. Rocqueros. El trencito. Fantástico. La Aldea del Rock. Por todos los rincones. Me encanta. canciones me gusta me gusta voy a pausarlo nuevamente me hace recordar a otra banda de rock pero no me acuerdo ahora mismo la otra canción pero me gusta, es como que tranquila, media chilling y me gusta, me gusta porque me alegra el alma no me aloca completamente me gusta, está interesante me gusta también el tono de voz del cantante me gusta el estilo, vamos a ver los créditos esta buena la canción nunca va a dejar de tocar la música nos alegra el alma Este lo asiento Como para estar con los amigos Discutando Interesante, ok Vamos a pararlo Ahí Esta canción me pareció interesante Me gusta por el estilo Me gusta la melodía Me gusta el ritmo de la canción La letra también está interesante Y me gusta porque me tranquiliza No es que un rock así recontra loco Que me aloca completamente No, me gustó porque es tranquilo Y esta canción me hizo recordar a otro rock Pero no me acuerdo ahora mismo la canción Pero esta canción yo me imagino Con los amigos, con los panitas Disfrutando, celebrando Pero estando tranquilos Y como que bailando o cantando O bailando, no sé, celebrando con los amigos Eso fue lo que se me viene a la mente Cuando estoy escuchando esta canción Esta es mi primera vez Escuchando a este grupo de rock Y yo pensaba que iba a ser un video Me esperaba un video Pero era el audio Pero igualito Estuvo muy interesante Me gustó Si lo disfruté No sabía exactamente a lo que me metía Pero me gustó Fíjense Me agradó esta canción Me gustó el estilo Me gustó la melodía Es mi primera vez Escuchando a esta banda de rock Y los estoy descubriendo recién Señoras y señores Y tienen una trayectoria muy interesante Y voy a leer solamente Algunas partecitas de la trayectoria Pero esta banda de rock Fue fundada en el año 2001 Y han compartido escenario Con muchísimos artistas Señoras y señores Otros grupos también Y en cada canción De esta banda de rock Describen todas las vivencias cotidianas Amor, sueños, tristezas y alegría Voy a dejar el enlace Del video oficial Y su canal de YouTube Para que también se metan ahí Y vean otras canciones Escuchen otras canciones De esta banda de rock También los pueden visitar En las redes sociales Y me gustó esta canción Señoras y señores Pero cuéntame y dime Si tú ya habías escuchado A la aldea del rock ¿Te gustó el estilo? A mí me gustó el tono de voz Me gustó el estilo Y como lo dije anteriormente No es algo recontra alocado No Me gustó porque era bien tranquilo Bien chile Y se me viene a la mente Escuchar esta canción Quizá tomándome algo Pero disfrutando con mis amigos Con mis panitas Algo tranquilo Relajado Y como que te tranquiliza Y te alegra Eso es lo que me gustó De esta canción Porque si te transmite Como que alegría Tranquilidad Hermandad Unión Eso fue lo que yo sentí Con esta canción Pero cuéntame y dime Si tú ya habías escuchado Esta canción ¿Ya conocías a esta banda de rock? Déjame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao Gracias por ver el video